Lo pueden activar, pero les pido que lo mantengan silenciado para que en caso de que no me escuche, pues me lo digan otra vez. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a meterle turbo a esta primera parte que ya me aventé. Para que en caso de que tengan duda, pues bueno, ya lo puedan contemplar. Ya me están empezando a mandar mensajes también que no se escuchan. Y bueno, ya estamos. Ok, va de nuevo. Esta plataforma va dirigida a los alumnos de REISUA y de Derechismo. Alumnos de enseñanza de lengua extranjera no les corresponde esta plática porque ustedes tienen una plataforma específica para su modelo. ¿Vale? La plataforma CEA es la plataforma que sirve al sistema abierto. Para los que todavía no lo tengan claro, el sistema abierto es un sistema semipresencial que permite tener la comunicación sincrónica y la comunicación asincrónica. ¿Vale? Sobre esta parte me quiero enfatizar porque es importante que sepan que ustedes en esta modalidad, en esta carrera en la que ustedes están impartiendo, van a tener la posibilidad de comunicarse de forma sincrónica con su profesor en un salón de clases, en un Zoom como este quizá, o pues bueno, a lo mejor si el profesor establece un horario específico para chatear con él o comunicarse de forma directa con él, pues será esa la forma. Pero también existe la comunicación asincrónica, que es esa comunicación en la que no coinciden en tiempo y espacio. ¿Vale? Y la plataforma es la que sirve ahí para que ustedes puedan comunicarse de forma asincrónica con el profesor. Entonces, sí es muy importante que lo entiendan, porque a veces hay quien piensa que en la plataforma, pues los profesores estamos conectados las 24 horas, los 7 días de la semana, y escriben un mensaje a las 5 y en los 10 minutos, si no les contesta el profesor, ya piensan que el profesor los olvidó, los abandonó. No, la comunicación en plataforma se hace a través de mensajería y el profesor no está específicamente en todo el tiempo conectado viendo los mensajes privados. Si ustedes quieren comunicarse con su profesor o profesora o a su asesor y asesora de forma directa, deben acudir a sus sesiones de salón, ¿ok? Deben acercarse a sus sesiones de salón para que ustedes ahí puedan comunicarse de esta forma asincrónica. Si ustedes durante la semana pasó su sesión de salón y tienen una duda, surgió un tema, surgió un problema y quieren comunicarse con el profesor, la plataforma entra ahí al cliente con su comunicación asincrónica para que ustedes puedan mandarle un mensaje al asesor. Y quizá en un lapso de dos o tres días, quizá máximo, el profesor les va a estar dando respuesta durante esta semana, ¿vale? Entonces, es esta forma en la que nosotros cargamos el peso de la comunicación sincrónica y asincrónica en la plataforma, ¿vale? Para que lo tengan muy presente en este modelo. El CEA es una plataforma, un sistema de gestión de aprendizaje que le permite a los profesores crear cursos. Ustedes en pandemia seguramente revisaron o tuvieron que utilizar alguna de las plataformas como Meet o Classroom o alguna de estas sistemas de gestión de aprendizaje y se dio cuenta que, pues, se recarga mucho la tecnología aquí para poder facilitar los procesos de comunicación y de entrega de actividades. Este mismo uso se le da aquí en la facultad y en el sistema SUA, particularmente la plataforma CEA, porque vean las actividades y el uso que le damos acá, ¿vale? Se entregan actividades. Es el espacio en donde ustedes suben sus tareas, ¿vale? No se suben tareas por correo, no se entregan tareas en papel. Las actividades en plataforma se suben y ahí es donde el profesor las va a recibir. La comunicación con el profesor también se da en plataforma. Más allá de que ustedes van a tener la posibilidad de ver al profesor en su salón y poder platicar con él, acá ustedes van a... a tener esta comunicación en un inbox o en una mensajería personal con el profesor y resolver sus dudas o situaciones académicas. Tenemos una comunicación con compañeros. Veo que estuvieron escribiendo en el chat todo lo del grupo y demás y él no se escucha, no se escucha, que después leí. Pero la comunicación con sus compañeros también la pueden realizar en la plataforma, en esta mensajería privada que van ustedes a tener. ustedes también van a recibir todos los recursos o la gran mayoría de recursos que se van a necesitar para la materia, lecturas, videos, ligas, que a veces los profesores les compartimos para que ustedes puedan realizar la tarea. Bueno, pues ahí es donde ustedes van a poder localizar todas estas actividades y recursos que el profesor les da en la plataforma. Van a poder ver sus evaluaciones, sus calificaciones. Esto también es muy importante para que ustedes sean muy claros de cómo van en sus actividades, que no lleguen hasta el final del semestre y digan, chin, voy a ver si paso o no paso, no, sino que ya tengan claro cómo les ha ido en sus actividades, que sepan qué actividades vienen a futuro y pues las puedan planificar con tiempo, las puedan realizar sin ningún contratiempo. Y esto ayuda muchísimo a que también la evaluación sea muy transparente y que ustedes sepan, pues, qué tarea entregaron, qué tarea no entregaron, qué les puso el profesor y si hay una situación final en el momento con tiempo y no tener que esperar hasta el final, ¿no? También está el tema de la aplicación de exámenes finales. Esto ya saben ustedes que en el modelo abierto en derecho está 50% la evaluación de actividades y el otro 50% es un examen final. Bueno, ese examen final se aplica en la plataforma CEA y en RI, que son 70% actividades y 30% examen final y, o más bien, o trabajo final, también lo van a encontrar aquí en la plataforma, lo cual, pues, quiero que esto les quede claro la importancia que tiene la plataforma para que ustedes entiendan que es nuestro salón de clases en este modelo. Más allá de que ustedes tienen la posibilidad presencial de acudir a las asesorías, lo que se hace en plataforma se va a ver reflejado en su calificación. Las asesorías de salón son eso, asesorías. Que ustedes pueden acudir con el profesor, todas las asesorías, perfecto, para resolver todas sus dudas, perfecto. Créanme que si así lo hacen, les va a ir muy bien en sus actividades. Pero si ustedes van a todas las asesorías de salón y no entregan actividades en plataforma, créanme que no van a pasar la materia. Porque lo que se ve en asesorías de salón es para poder construir el conocimiento. Las calificaciones, las actividades, se van a obtener a partir de lo que se entrega en plataforma. Lo mismo, si un alumno no puede acudir a ninguna asesoría de salón, si hace todo bien en plataforma, si trabaja bien en plataforma, si revisa bien las instrucciones de cada una de las actividades y entrega en tiempo y forma lo solicitado, aunque no haya acudido a sus asesorías de salón, lo más seguro es que tenga una calificación satisfactoria. Porque está enfocándose en todo lo que está en plataforma. Pero lo mismo, si un alumno que no va a las asesorías de salón y tampoco revisa nada en plataforma y piensa que el modelo abierto es así, pararse a ver qué pasa, va a tener una calificación reprobatoria. La plataforma es el eje de la evaluación y de las actividades en sus materias. Si quieren calificar, si quieren salir bien prácticamente, aquí es donde ustedes deben de entregar y deben de revisar todo lo referente a su curso. Por eso es muy, muy, muy importante la plataforma. Ahorita voy a dar un espacio para preguntas y respuestas. Les pido y les ruego, por favor, ahí a quien tenga el micrófono abierto, que me ayude cerrándolo, por favor. Y seguimos. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué más vamos a encontrar en la plataforma? Bueno, vamos a encontrar la forma de trabajo. Todos los cursos tienen en su interior estos elementos que es importante que los identifiquen para que desde el principio todo esté claro, no haya malos entendidos después, porque eso pasa como cuando jugamos un juego de mesa o estamos empezando una nueva dinámica. Lo primero es leer las instrucciones para todo, para cada materia, porque cada profesor tiene instrucciones particulares de cómo mirar, de cómo voy a redondear, de cómo debo de citar, en qué formatos debo de entregar, en qué medios se puede entregar o qué forma se debe de uno comunicar. Entonces, por cada materia ustedes deben de revisar las formas de trabajo y los profesores, los asesores en la plataforma, subimos esa forma de trabajo para que las reglas queden claras desde el principio. También los profesores en la plataforma, subimos el programa de la asignatura. El programa de la asignatura va a ser este documento oficial de la materia que elabora el programa de la carrera, que tiene los contenidos de forma general y sirve para guía para todos los profesores que dan la materia de saber qué contenidos son los obligatorios y los complementarios de la materia. Las lecturas recomendadas, las unidades temáticas y, por supuesto, si hubiese alguien, espero que no sea el caso, pero si hubiese alguien que reprueba la materia y tiene que cursarla por extraordinario, el programa de la asignatura es el documento en donde debe de estudiar él porque es el documento oficial de la materia, ¿vale? Independientemente del profesor, el programa de la asignatura va a ser el documento oficial en donde cada profesor, pues, tenemos que desarrollar los contenidos, ¿vale? A partir de este programa. También estará en la plataforma para que ustedes lo puedan consultar. Los profesores agendamos actividades al principio del semestre. Es decir, ustedes deben de saber desde la primera semana de clases las actividades del principio, de la mitad y del final del semestre para que ustedes vean qué actividades tienen que entregarse en tal o cual momento, para que ustedes sepan con tiempo qué actividad se viene y ustedes puedan generar su propia agenda, su propio calendario de actividades de todas sus materias y se organizen con sus tiempos, ¿vale? El modelo abierto tiende a tener esta necesidad de tener la transparencia también de los tiempos para que a ustedes se les facilite la programación. Aprovechenlo y revisen muy bien las agendas de actividades. Sabemos que a veces puede haber situaciones en donde un profesor, pues, tuvo que mover el calendario por X o Y razón, pues, el profesor tendría que hacerles la modificación en la agenda de actividades si fuese el caso, ¿vale? Pero todo debe estar ahí planteado en la plataforma. Toda la información de las actividades y las entregas va a estar ahí en la plataforma. Y una recomendación es que se basen en el documento del plan de trabajo de la agenda de actividades porque ahí es donde ustedes van a ver las fechas exactas. A veces los profesores ponemos una fecha en la agenda de actividades y por error, porque también somos humanos, configuramos mala actividad en la plataforma, que no coincide con la agenda de actividades. Si eso es así, al profesor le dice, profesor, la actividad está mal configurada en la agenda, conforme a lo que dice la agenda, a la cual hacemos caso, ¿no? Obviamente va a ser la de la agenda de actividades. Regularmente, agenda de actividades y la configuración de actividades en la plataforma coinciden y ahí no hay ningún problema porque todo está más que claro. Y, por último, y no es importante, también en la plataforma van a encontrar esta estructura de sesiones de estudio en donde van a poder ser desglosado por sesiones de estudio, los temas, la introducción, el desarrollo y el cierre de cada una de las sesiones con sus respectivos recursos, con sus respectivas tareas, con sus respectivas evaluaciones que se van a desarrollar. Y, pues, por supuesto, es importante trabajar de forma, como sesión en esta parte de la plataforma. Ahorita lo van a ver de forma mucho más clara. Pero, bueno, esto es lo que van a encontrar en la plataforma. Es muy importante, tanto lo que vimos acá de lo que se trabaja de uso en la plataforma, como lo que van a encontrar en la plataforma. Reitero esta parte porque es fundamental ustedes de nuevo ingreso que lo sepan. Esta plataforma es el salón de clases del modelo abierto. Tenemos un salón presencial, muy padre, muy bonito. Van a poder estar ahí. Pero acá también tienen que meterle mucho, mucho a su esfuerzo para que puedan ustedes tener calificaciones satisfactorias. Insisto, si ustedes no entregan tareas ni trabajos o los entregan en tiempos que no están conforme al plan de trabajo, va a haber un problema en su calificación y, por supuesto, eso es lo que nadie quiere. ¿Vale? Muy importante que trabajen en la plataforma todo lo que los profesores ahí les indican. ¿Vale? ¿Cómo se debe ingresar a esta plataforma? Por cierto, el tema de los accesos, muy posiblemente ya estén todos para mañana. ¿Ok? Posiblemente hoy por la noche, pero no nos han confirmado, no me quiero adelantar. Posiblemente ya estén el día de mañana. Entonces, van a poder ingresar de esta manera a través del portal sea.acatlán.unan.mx. Les va a pedir un usuario y una contraseña, el cual va a ser la primera vez que ingresan, su número de cuenta, los nueve dígitos, sin guiones ni espacios, y la contraseña, su fecha de nacimiento en este formato de cuatro dígitos del año, dos dígitos del mes y dos dígitos del día, para que puedan ustedes ingresar sin ningún problema. Una vez que ingresan, el sistema les va a pedir que cambien la contraseña. En vez de que sea su fecha de nacimiento, cambien su contraseña y ahí es donde van a poder ingresar con una personal que ustedes coloquen, pero muy importante que la recuerden, ¿no? Porque si no, vamos a tener que solicitar al soporte que nos restablezca la contraseña y si tienen una tarea para entregar, luego no quede inmediatamente, entonces es importante que siempre tengan su contraseña bien guardada, pero en la cabeza. Luego la guardan en su computadora y cambian de computadora y no se acuerdan cuál es y hay tareas que no se entregan por eso. Entonces, recuerden muy bien todas sus contraseñas, apúntenlas en un documento que sepan ustedes de confianza, ahí están sus contraseñas y así no van a tener mayor problema. También tengan en cuenta que además del usuario y la contraseña, las materias tienen su propia clave, ¿ok? Ustedes están inscritos a un grupo, ¿ok? Para que lo entiendan muy bien. Ustedes el día... Les tocó el jueves, se inscribieron a sus materias y les dieron el grupo 9101, 9102 o 9103, dependiendo el caso. Y eso no quiere decir, ojo, lo voy a decir tres veces para que quede claro, el hecho de que yo esté inscrito no quiere decir que estoy en la plataforma. El hecho de que yo esté inscrito a una materia en determinado grupo no quiere decir que ya estoy matriculado a la plataforma. Por tercera vez lo digo, el hecho de que esté inscrito a una materia no quiere decir que ya estoy matriculado a la plataforma. ¿Por qué soy muy reiterativo con esto? Porque es un problema que tienen los alumnos de 910 y todos. Y si hay alguien de 910 que nos escuche, es importante que lo tenga muy claro, porque se los decimos, pero a lo mejor puede sonar confuso. La inscripción, la que ustedes hicieron formalmente, es para generar las actas que los profesores vamos a calificar. ¿Ok? Las actas oficiales. Si yo estoy en el grupo con el profesor fulanito, el profesor fulanito es el que debe de calificar esta acta. Pero las inscripciones o cuando se inscriben no los va a referenciar a la plataforma de forma directa. Hay un proceso de automatriculación que deben hacer ustedes cada semestre. Cada materia tiene su clave de automatriculación y si ustedes no se matriculan, aún estando inscritos, el profesor no va a ver ni va a recibir ni va a saber nada de ustedes, porque no se han metido a su curso. Entonces, lo que tienen que hacer es matricularse al curso que tienen inscritos para que puedan ustedes ver ya el contenido de su materia y ahí sí el profesor va a poder ver y poderse comunicar con ustedes. ahorita vamos a revisar el tema de la matriculación, pero insisto, no es lo mismo la inscripción que la matriculación, ¿ok? Para que no se les vaya a olvidar esa parte. Bueno, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas antes de ver el soporte técnico y los horarios. Vamos a ver si tenemos alguna duda o alguna pregunta. tenemos cuatro manitas levantadas, cinco manitas levantadas, seis manitas levantadas. Bueno, vamos a escuchar las dudas que tengan. Vamos a empezar con el que tengo en el orden de aquí, un tal iPhone. Hola, iPhone, ¿cómo estás? iPhone a la una, iPhone a las dos. iPhone, pues no, no hablo iPhone. Sigue Abby, Abby, por favor, tu participación. Abby, ¿sí me escuchan o otra vez me quedé sin? No, sí se escucha, profesor. Sí se escucha, pero Abby no me escucha. Abby, Abby, ¿estás ahí? Bueno, Abby, vas a tener que pasar. Esperanza Uribe, ¿sí? Esperanza tiene la mano levantada. Esperanza tampoco me escucha. Marce Ramírez. Buenas tardes, profesor. Hay una que ya me contestó, gracias a Dios. Marce, ¿cómo estás? Bien, dime Marce, ¿cuál es tu duda? Desde esto último que dijo, la verdad es que sí está un poco confuso, solo para aclarar, a ver si se entendí. El próximo semestre que nos, si hagamos la reinscripción, tenemos que inscribir las materias en la plataforma. Sí, bueno, se tienen que inscribir en la unidad de administración escolar, que es la inscripción oficial que les va a generar las actas. Ok. Pero además de su inscripción, esas materias inscritas las van a tener que matricular en la plataforma. Una cosa es inscribirlas y otra cosa es matricularlas. Son dos conceptos. Las inscripciones las hacen en escolares y son las que generan actas. Si tú no te inscribes, no generan actas y el profesor no te va a poder calificar nunca. Si tú te inscribes, tienes que matricularte para que el profesor pueda ver ahí tus actividades en la plataforma y lo que saques ahí te va a poner de calificación. Pero si tú te inscribes y no te matriculas a la plataforma, pues es como si el profesor, o sea, sí te va a ver en sus actas, pero no va a recibir tus tareas. Entonces te va a poner NP o 5. Entonces son dos cosas, inscripción y matriculación. Ahorita lo vamos a ver en la plataforma. De hecho, ustedes están inscritos ya a un grupo, pero todavía no se han matriculado a plataforma y es lo que quiero enseñarles ahorita, cómo lo van a hacer y este ejercicio lo van a tener que hacer todos los semestres. ¿Vale? Ok. Muchas gracias. A ti, Marci. Fernanda González. Hola. ¿Sí se escucha? Hola, Fer. ¿Sí se escucha? Mi pregunta era lo mismo, que con, bueno, este semestre cómo se matriculan y también lo del inglés lo intenté meter, pero no sé qué, cómo llevar los pasos porque me apareció una pantalla de que se tenían que ver mis documentos. Bueno, tal vez. Ahorita vemos el tema de la matriculación y todo esto, vamos a hacer una, ahora sí que una simulación para que lo tengan todos muy claro. El tema del inglés, no me gustaría responder temas ahorita de otra cosa que no es la plataforma porque vamos a entorpecer un poquito el proceso. o si quieren al final y ya saliéndonos del aire respondo preguntas generales, ahí hay que comunicarse al área del centro de idiomas, por favor, pero ahorita vamos a centrarnos con temas de la plataforma para que aprovechemos esto de la plataforma y si todavía vienen dudas de los procesos que hemos realizado anteriormente del idioma, de becas o de otras dudas que puedan llegar a surgir, esas sí aguántenmelas hasta el final para que podamos comentarlas sin ningún problema. Pero de entrada te comento eso tendría que ser por el centro de idiomas, ¿vale? Entonces ahorita va a explicar lo de la matriculación, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a ver la navegación y todo. Sí, gracias. ¿Vale? Sí, Elizabeth Rivera. Sí, hola Ari, buenas tardes, ay, perdón. Mi duda era respecto a las claves de matriculación, esas de, ¿están en los horarios o dónde aparecen? Ahorita ya les voy a decir dónde están, a ustedes alumnos de nuevo ingreso se las estamos dejando muy fácil, se las pusimos ahora sí que a la mano para que las puedan localizar. Después de segundo semestre y en adelante ustedes van a localizar un espacio que sea un escritorio virtual que ustedes ahí van a poder ver las matrículas de las materias que tienen inscritas. Ahorita vamos a verlo tanto uno como lo otro, pero este, sí, no te preocupes que también lo vamos a explicar ahorita el tema de dónde encontrar las matrículas. Ok, perfecto, muchas gracias Ari. Muy bien, a ti, Juliana, por favor, hay que abrir el micrófono, porfa, Juliana. Juliana a la 1, Juliana a la 2. Juliana, tienes el micro apagado. Creo que Juliana, desde la otra vez nos te escuchábamos, Juliana, hay que checar algo ahí con tu micrófono. Si no tengo audio, ya mandé preguntas, a ver, ya mandaste preguntas, no tengo audio en mi cell, entonces, ¿cuál es la diferencia de educación a distancia? Ok, usted es un modelo abierto, la educación a distancia es una comunicación completamente acentrónica, ¿vale? Ahí no van a tener salones, ahí no van a tener la posibilidad de ver al profesor y a sus compañeros, de hecho, hay alumnos que están en Japón y otros que están en Europa y otros que están aquí en México y están en la misma materia y obviamente no coinciden en tiempos ni en espacio, por eso la comunicación a distancia es mucho más, todavía más flexible para que se puedan conectar y tener todos el mismo curso. El modelo abierto es flexible, pero tiene sus puntos en donde hay que coincidir, ¿no? Sus entregas, sus momentos de salón, sus momentos de horarios y demás, entonces, es flexible, es más abierto, pero dentro de los términos de estas asesorías de salón y dentro de los horarios, ¿vale? pero no es lo mismo no estar en una educación a distancia, estar en una educación abierta que les va a dar flexibilidad en muchas cosas, pero, pues, si ustedes, por ejemplo, se van del país, podrían hacerlo, pero si necesitan hablar con su profesor, pues, tienen que acudir directamente, ¿no? Esa es la diferencia. Dele, Agustín. Hola, profe, buenas tardes, una pregunta, los que ya estamos inscritos y ya chequé dónde están las matrículas, lo único que nos queda es matricularnos. Sí, ahorita los vamos a enseñar cómo matricularos, pero sí, sería lo que tendrían que hacer una vez que ya esté su acceso, todavía no se, es más, igual y ya están, ahorita les pediría si me ayudan a checar a alguien que ya esté su acceso, posiblemente ya esté, si no lo intentamos el día de mañana, pero ahorita checamos el proceso de la matriculación, ¿vale? Ok, muchas gracias. Perfecto. Adrián, HP. Sí, bueno, soy Arely. Nada, no te preocupes, si me escuchan, ¿verdad? Ok, este, yo tengo una duda porque todavía no logro entender cómo se va a trabajar en la plataforma, puesto que yo tengo un bebé, mi hijo, y aún depende mucho de mí, entonces, no sé cómo poderme organizar o cómo se organiza la plataforma, cómo puedo, en qué horario voy a tomar clases o cómo está la onda. Ok, muy bien, ahorita lo explico también con muchísimo gusto, el tema de los horarios y el tema de la, de la plataforma, va. Dos preguntas más y ya vemos la navegación. Osiris, por favor. Ay, buenas tardes. Buenas tardes. La plataforma del CEA será la única que se va a utilizar o vamos a tener otras plataformas que, por ejemplo, algún maestro diga, usaremos Classroom o así. Buena pregunta. Hay un 98% de profesores que utilizamos la plataforma CEA. Existe otra plataforma que se podría llegar a utilizar porque se está impulsando como piloto, pero serían casos muy, 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 muy particulares y de momento pues te podría decir que el 98% de los profesores va a ser, va a ser CEA. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Sí, no, a ti, a ti. ¿Josafat? Sí, ¿se me escucha? Sí, alto y claro. Una pregunta, yo vengo de otra carrera en formato presencial aquí mismo en la UNAM, pero en la FESA Catlán. Sí. Cuando me metí a mi CI me sigue saliendo mi, ¿cómo se llama? Mi tira de materias que cursé en contaduría. ¿Eso va a cambiar o...? ¿Entraste como cambio de carrera o carrera simultánea? No, como cambio de carrera y en la dirección me dijeron que tenía que hacer otra vez el examen. Hice el examen y quedé aquí. Me imagino que se debe de ajustar, no sé si desaparezca el historial de tu otra carrera, lo dudo, pero de que debe de aparecer el de aquí si tienes todos tus documentos en orden, es cosa de tiempo y tendrá que aparecer como a todos les va a aparecer. Ok, sí, muchas gracias. Perfecto, veo que en el chat me ponen que todavía no pueden ingresar, a unos que dicen que sí está disponible, aún no está disponible, bueno, a lo mejor ya habrá algunos, están haciendo, están dando, vamos a darles tiempo al final de la plática, lo intentan. Karen y Alejandra, denme chance, ahorita ustedes manténganse con la mano levantada, vamos a seguir con el curso y al final damos otra retroalimentación, pongan mucha atención porque me voy a meter ahora sí a la parte de la plataforma, ¿vale? Entonces, creo que esto va a ayudar a tener mucho más claro todo lo referente a cómo ingresar, qué se hace, qué se ríe, etcétera, ¿vale? Entonces, pues vamos para allá. Tenemos, pues primeramente que ingresar desde el navegador a sea.caplan.unam, déjenme cerrar la administración de acá, .mx que es esta que está acá, ¿vale? Si ustedes, este, tienen problema de ingresar o no les da el acceso, acuérdense que en el micrositio les dejamos la liga directa hasta acá abajo y aquí está sea, plataforma sea, le dan clic y los va a mandar al sitio directamente, ¿vale? Esta es la dirección, sea.caplan.unam.mx Aquí es una interfaz general donde hay, a veces hay avisos, aquí están, pues algunas informaciones específicas del uso que se le da porque no nada más es para el SUA, también se utiliza para el sistema presencial, en pandemia fue muy útil para el sistema presencial de la plataforma SEA, aquí está el soporte técnico también para que sepan que hay un soporte institucional para esta plataforma y en el ángulo superior derecho está el botón de iniciar sesión, ingresar, ¿vale? Ahí le dan clic y como prácticamente todas las redes sociales que ustedes trabajan, todos los esquemas de estas páginas que tienen su usuario y contraseña, pues hay que colocar su clave. En este caso, ¿cuál quedamos que es su usuario? Su número de cuentas, ¿vale? Este es el número de cuentas, son nueve dígitos, hay unos que empiezan con cuatro, otros que empiezan con tres, otros que empiezan con cero. Lo importante es que pongan nueve dígitos de su número de cuentas. Y abajo vamos a colocar nuestra fecha de nacimiento empezando por el año, cuatro dígitos, dos dígitos del mes y dos dígitos del día, ¿ok? Aquí obviamente no se ve, pero ustedes van a poner, si nacieron en el año 2000, pues van a poner dos mil cero nueve doce, ¿no? Nacieron el doce de septiembre, por decirlo así. Entonces, ya colocan su usuario y contraseña e inician sesión. ¡Bum! Ya estamos allá adentro, ¿vale? Pero, ¿aquí qué? ¿No? Ya tengo mi curso, veo la información, hay una casita que me regresa a esta interfaz general, veo este botón de soporte técnico, veo esto que hice en mis cursos y no aparece nada, sigue en blanco, esto de tablero, pues me marca algo que está aquí, pero no lo entiendo muy bien y pues el idioma me aparece en inglés, aquí sí, al menos sé que lo puedo cambiar a español, ¿no? Lo primero que voy a hacer y que posiblemente es lo primero que les va a pedir a ustedes es cambiar mi contraseña y poner mi información personal. Antes de meterme a mis cursos, primero voy a poner mi información personal y cambiar mi contraseña. ¿Dónde puedo hacer esto? Aquí en el ángulo derecho está mi perfil, ¿vale? Y aquí en mi perfil yo puedo meterme directamente al perfil para ver qué es lo que están mis datos generales, de dónde soy y demás, pero también lo puedo yo editar aquí en donde dice editar perfil. Editar mi correo, muy importante que coloquen su correo institucional preferentemente o un correo que estén dispuestos a recibir la información de la plataforma SEAD y aquí ustedes pueden poner una presentación de ustedes, no sé, pues muy breve de cuáles son sus gustos, ya saben por qué estudiaron esta carrera, si quieren poner datos de contacto con sus compañeros y demás, adelante, eso dependerá de ustedes, no es obligatorio, pero aquí pueden ustedes dar una pequeña explicación o referencia de ustedes y aquí abajo es donde ustedes van a poder colocar una fotografía, ¿vale? Todos los alumnos del Suayet deben tener fotografía en la plataforma SEAD, ¿por qué? Porque a todos los alumnos del Suayet los tenemos que identificar muy bien, porque ustedes posiblemente no vayan al salón y de repente pues al menos necesitamos saber quiénes son, entonces es importante que coloquen una foto de perfil y que sea un rostro que se vea, a veces salen muy bien en la playa, se ven muy bien con una máscara del Joker o lo que se quieran poner, pero no queremos fotografías que no sea su rostro, ¿vale? Es una plataforma institucional, es una plataforma académica, véanlo como si fuera su foto del INE, es más, tómenle la foto al INE y pongan la foto que aparece en el INE o otra que salga muy parecida a lo que sale en su INE porque es la fotografía que deben de colocar, que se vea su rostro, ¿vale? Entonces, aquí basta con que le den aquí donde dice arrastre y suelte los archivos aquí o aquí en esta hojita podemos seleccionarlo en nuestra computadora y bueno, aquí tengo esta fotografía de ejemplo, si se dan cuenta no es que salí muy bien, pero salió mi rostro, no importa, no es, no es una red social para ligar, no es una red social para socializar más allá de lo académico, es una red social, es su, perdón, un ambiente virtual de aprendizaje donde necesito que me identifiquen con mi rostro, ¿vale? Es más, no se tuneen, no se pongan filtros, su rostro, ¿vale? Y ahí sí, pues bueno, le van a dar actualizar información personal y ya les va a aparecer su foto de perfil, ¿vale? con su nombre y su presentación, lo que ustedes coloquen ahí. Si ustedes quieren cambiar su contraseña, eso lo van a poder hacer en preferencias, aquí donde está su nombre, en preferencias, van a cambiar aquí contraseña y ahí van a poner dos veces su contraseña actual que sería su fecha de nacimiento y después la contraseña nueva que van a estar utilizando, utilizando todo el tiempo que le estén ingresando, pero pues recuerdenla siempre muy bien, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, el perfil y demás. Ahora, vamos a suponer que yo soy del derecho grupo 9102, ¿ok? Es un supuesto, hay derecho 9101, 9102 y 9103 y relaciones internacionales 9101 y 9102. Estoy poniendo un ejemplo del 9102 porque ya tengo acceso a un curso que voy a poder realizar. ¿vale? Entonces, ¿cómo sé de qué grupo soy? En mi tira de materias, la que me sellaron, viene el grupo al que pertenezco, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es irme aquí en esta parte donde está la casita y como no tengo y como no tengo cursos todavía, primero tengo que dar de alta estos cursos, tengo que matricularlos, es lo que les decía, aunque ya esté inscrito en un grupo, no aparecen matriculados en la plataforma de manera automática, hay que automatricularse. Entonces, ¿cómo hago esta automatriculación? Pues aquí en la casita me bajo y veo la sección de categorías y primero identificar que estamos en el semestre 24-1, que es este, y que estoy en el sistema abierto, no en el sistema presencial. Entonces, de aquí me voy al sistema abierto. Aquí me aparecen solo dos licenciaturas, Derecho y Relaciones Internacionales. Si soy de Relaciones Internacional, me voy para acá y si soy Derecho como en este ejemplo, me voy para acá. ¿Vale? Después me lo clasifica por semestre, ¿ok? Cuando ustedes son de nuevo ingreso, pues van en este primer semestre. Me voy al primer semestre, ¿vale? Y después ya vienen las materias de primer semestre, pero vienen todas con su grupo, ¿vale? Son seis materias y son, en este caso son cuatro grupos, solamente que en el caso del grupo cuatro de Derecho es un grupo de recursosadores, no es un grupo de nuevo ingreso, sino son alumnos que recursan las materias por segunda vez porque no las pasaron en su primera ocasión. Ustedes están en los grupos de nuevo ingreso. RI tiene dos grupos de nuevo ingreso y un grupo tres es de recursosadores, ¿vale? Bueno, como yo soy del grupo 91-02 en este ejercicio, voy a buscar las materias que dicen 91-02 como aparece aquí, Derecho Romano, 91-02, Derecho Romano. Yo voy ahorita a hacer el ejercicio con la materia de TIC aplicables a Derecho que está en la página 2 del grupo 91-02. ¿Por qué creen? Porque es mi materia y ya tengo la matrícula muy fácil, ¿va? TIC aplicables a Derecho, le doy clic y aquí es donde me dice automatriculación, autoinscripción, estudiante SEA, sistema abierto. Clave de inscripción y me la pide. ¿Y cuál es? Pues quién sabe, ¿no? Unos ponen el número de cuenta, otros ponen su clave de SEA y ninguna de esas les va a dar acceso. Estas matrículas las van a localizar en el escritorio virtual de la unidad de administración escolar cuando se inscriban. Después de que se inscriban, ahí se van a visualizar. Como ustedes todavía son de nuevo ingreso y les estuvimos diciendo que el tema de los accesos todavía tarda un poquito, les estamos facilitando las matrículas. ¿Dónde van a encontrar las matrículas? En el sitio que hicimos de bienvenida que está acá. ¿Vale? Esto es como su ayuda de primer semestre. Porque aquí las van a poder encontrar donde dice matrículas de acceso SEA, Derecho, SUA, YRI, SUA. Y aquí viene Derecho y Relaciones Internacionales dependiendo del grupo. ¿Vale? Yo soy del grupo 9102, pues le doy clic. Y aquí yo voy a ver las materias con una clave ahí rara. Bueno, pues esa clave rara es la matrícula que yo voy a a colocar. ¿Vale? ¿Sí o no? Entonces, ahorita las estoy colocando así muy, muy, muy visibles. Hay que ponerlas tal cual, mayúsculas y minúsculas. ¿Vale? Entonces, la voy a colocar aquí. No sé, hay que ponerla muy bien porque si no, y se nos va un dígito. a ver si no me equivoco. Tal cual puse la de TIC aplicables a derecho y me inscribí. Y si sale bien, si la capturo bien, como en este caso, que pues parece que sí, ya me dice que usted está inscrito a este curso, que sería matriculado a este curso, porque inscrito ya estoy en mi tía de materias ya estaba inscrito. Ahora ya estoy matriculado a la plataforma. ¿Ok? De hecho, si yo me voy a la casita, ya me voy a dar cuenta que aquí en mis cursos ya me aparece la materia de TIC aplicables a derecho. ¿Vale? Tendría que hacer lo mismo con todas mis materias. Me voy a sistema abierto, me voy a derecho, me voy a primer semestre y empiezo a abrir todos mis grupos, todas las materias de mis grupos y les coloco su matrícula por eso. ¿Vale? Cuando ya me matriculo a todos, en mis cursos me van a aparecer o me deben de aparecer seis materias. ¿Vale? Tanto para R.I. como derecho en primer semestre son seis. O sea, revisen que sean sus materias de su grupo las que están ahí, se meten y entonces ahora sí ya estoy en la materia TIC aplicables a derecho grupo 9102 y aquí ya estoy en la plataforma del profesor. Esto ya es terreno del profesor. Esto es como mi salón de clases con el profesor en este caso para saber quién es el profesor me voy a participantes y resulta que es un tal Ariel Carranza, ¿no? Bueno, pues aquí ya sé que este es el profesor responsable de este curso. Con él ya puedo yo comunicarme, mandarle mensaje, él me va a evaluar. Si yo decido darle clic aquí en su perfil, puedo yo darle, además de leer su información y demás, puedo yo darle aquí en mensaje para poder comunicarme con él vía inbox, ¿ok? Aquí una una duda y aquí yo puedo comunicarme con esta mensajería básica pero pues muy efectiva con respecto a esta actividad y este profesor. Esto va a estar aquí en participantes. A medida de que haya más alumnos en este curso, van a encontrar también aquí a sus compañeros por nombre y apellido. ¿Cómo pueden identificar cuáles son los compañeros y cuáles son los profesores? Los que tienen E de estudiante son los profesores, son los alumnos, los estudiantes y la D de docente pues va a ser el docente o el profesor. ¿Vale? Entonces aquí ustedes van a poder encontrar todos los participantes de esa materia una vez que se empiecen a matricular. Las calificaciones también van a aparecer aquí, obviamente aquí me aparece en blanco porque no no ha entregado nada pero ya estoy viendo desde aquí qué actividades están en este curso y cuáles van a ser las calificaciones. No, si ni se ve. ¿Quién sabe qué andaban diciendo pero bueno. Me voy ahora a el curso y lo que les decía aquí hay esta estructura de sesiones de estudio sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4. En este curso hay 4 sesiones. Hay cursos que tienen 8 sesiones, hay cursos que tienen 12 sesiones, hay cursos que tienen 4 sesiones como esta y hay una pestaña que dice aspectos formales que es una pestaña general donde van a encontrar ustedes los recursos que les comentaba que son muy importantes revisarlos desde el principio. Hay un foro de dudas, si yo tengo una duda aquí el profesor me dice que genera una duda y aquí yo puedo empezar a generar el tópico del tema, asunto, no puedo, no entiendo la tarea 2, ¿no? El profesor aquí me perdí con la tarea 2, no encuentro las instrucciones, me podría explicar, enviar al foro, ¿vale? tenemos un espacio de dudas generales, un espacio de avisos generales, aquí el profesor iría colocando avisos, alumnos, les recomiendo que de tal a tal día será el coloquio o su ayer, los invitamos a las actividades, alumnos recuerden que de tal a tal día tienen que entregar su trabajo tal y tiene tal calificación, les recomiendo entregarlo en tiempo y forma, ¿no? Un aviso general, aquí los va a poder colocar el profesor, también vía inbox, también el profesor puede mandar mensajes masivos, digamos, a su grupo, ningún problema, aquí después vienen los archivos donde viene todo el plan de trabajo, donde vienen las actividades a desarrollar, la agenda de actividades, este es el del semestre pasado, ahorita hay que actualizarlo, pero van a estar las actividades, cuándo hay que entregarse, la fecha, el valor, ¿no? Si es en un equipo o es individual, cuántos puntos tiene, ¿vale? Y esto va por cada sesión, en la sesión 2 tengo 4, 3 actividades, valen tantos puntos, hay que entregarlos también, ¿ok? Y esto les va a ayudar a ustedes a entender qué actividades se hacen, cuándo se tienen que entregar y este, el valor que tienen. Insisto, este ejemplo es del semestre pasado, ¿ok? No lo tomen como referencia porque es el semestre pasado. Después tenemos el calendario de las sesiones sincrónicas, bueno, esto es algo que yo pongo en mi curso particularmente para que vean qué temas se van a ver los días que nos toca en salón. Viene el programa de la asignatura, donde viene el documento oficial de la materia, donde viene todo el desglose de los contenidos por unidades, subtemas, lecturas recomendadas. Este es el que ustedes tendrían que tomar como referencia en caso de irse al extraordinario. Obviamente aquí no hay que ver extraordinario, pero este es el documento oficial de la materia que viene con lectura, cibergrafía, lecturas complementarias y demás. Este es el documento que los profesores tomamos como base para crear nuestro curso, ¿vale? Y el archivo de forma de trabajo donde vienen las reglas del juego, que les decía, leerlo por cada materia. El profesor les va a dar una bienvenida, se presenta, las reglas de trabajo, formas de entrega de actividades, tiempo de calificación y retroalimentación, formas de contacto con el profesor, criterios de evaluación, todo esto lo va a colocar aquí el profesor para que ustedes desde el principio sepan cómo va a evaluar, cómo va a trabajar, etcétera. Todo esto está en aspectos formales, ¿vale? Ya después vamos a empezar ahora sí con los contenidos en las sesiones. En la sesión 1 tenemos la sociedad de la información y el conocimiento, ese es el tema de esta sesión y tenemos todos los subtemas de esta sesión que se va a estar revisando, una pequeña introducción al curso, un inicio de sesión, ¿no? donde nos dan una pequeña información y una primera actividad que es un foro que las actividades las vamos a estar viendo aquí como hipervínculos, ¿vale? como estos botones que se generan para poder ahí trabajar en la plataforma. Entonces yo le doy clic a este foro y aquí el profesor ya me pone instrucciones de esta actividad, ¿no? Tienes que hacer esto otro, tienes que contestar estas preguntas, tienes que pulsar el botón y responder, ¿qué criterios de evaluación? Entonces aquí yo realizo esta actividad respondiendo aquí cuando me toque. Más abajo tengo otra actividad que es una tarea, una tabla comparativa y es lo mismo, entro a la actividad, leo las instrucciones, me dice que lea detenidamente la lectura tal, cuando me meto a la lectura tal, aquí el profesor me está dando la lectura, obviamente la leo, ya después de que la leo, reviso la presentación que me pone, reviso la presentación que él coloca, ¿ok? Y después descarga el formato tal donde debes colocar un comentario, me pone las instrucciones de lo que debo de hacer con todo lo que me está poniendo y ahora sí, aquí yo debo de añadir la tarea, ¿vale? Entonces añadir envío, aquí yo me puedo poner un texto en línea, alguna información, hola profe, aquí va mi tarea y aquí yo puedo subir el archivo, vamos a subir cualquier, cualquier documento y subir este archivo y listo, guardar cambios, ¿vale? Ya me va a parecer que está como borrador no enviado y eso, eso quiere decir que la tarea está pendiente de confirmarse. Si yo ya quiero confirmarlo, le voy a dar en enviar tarea. Si todavía quiero editarlo, como está como borrador, puedo editarlo para después si quiero hacer las mejoras, bueno, lo edito y ya lo envío. Pero hay veces que el profesor no me permite editarlo, que directamente si lo subo ya es la versión final, entonces lo ideal es que cuando ya lo suban es que envíen la tarea y ahora sí ya va a estar la versión definitiva enviado para calificar, ¿vale? Y una vez que el profesor me califica, ya me va a aparecer en mis calificaciones cuánto saqué en el foro y cuánto saqué en la tabla comparativa, ¿vale? Y aquí al final me va a empezar a dar el total del curso, esto es un esquema muy sencillo que estoy colocando como ejemplo, pero tiene esta misma lógica en cada sesión. En la sesión 2 tenemos igual título, temas, introducción, actividades, hay que hacer, más actividades, hay recursos, ¿no? Aquí me ponen un recurso, me ponen fuentes de consulta, lo mismo si me voy a la sesión 3, me ponen el tema, subtemas, introducción, inicio, un foro de inicio, una tarea específica, otra tarea por acá y referencias. Lo mismo acá, me voy a la sesión 4, lecturas, trabajos, foros, tareas, exámenes, todo aquí, aquí lo podemos ver y lecturas complementarias y demás, ¿vale? Ya lo que está aquí puede variar mucho en dependencia de cada curso, ¿ok? Porque hay profesores que van a pedir no 5 tareas, van a pedirles 15 tareas o habrá profesores que pongan muchas más lecturas o profesores que pongan más videos, profesores que van a poner más exámenes. Cada profesor ahí ya tiene la forma de evaluar cada su criterio, obviamente con el aviso que ustedes tengan en su plan de trabajo y ustedes sepan cómo va a evaluar. Como en todo, hay profesores que evalúan más rigurosos, hay profesores que son más flexibles, tiempos y demás. Esto es lo que ustedes deben de entender a partir de su plan de trabajo. Todas las reglas están ahí al principio. Por ahí, hay quien dice es que si saco 6.5 sube a 7 no necesariamente, reglamentariamente el redondeo punto 5 no es algo obligatorio para el profesor. Hay quien dice tienes que subir 6.7 para subir al 7. Si es 6.6 bajas. Esos criterios de redondeo, esos criterios de evaluación tienen que leerlos. Cómo va a evaluar cada profesor, qué criterio va a tener para calificar, permite entregar trabajos fuera de tiempo o es intolerante con eso. Formalmente, pues debe haber un tiempo y yo, por ejemplo, no doy tolerancia si caen fuera de tiempo. Ahí está, se establece desde el principio. No hay asistencia, ¿ok? Ni el derecho ni el RI se pasa lista. Si no pueden ir a las asesorías de salón, bueno, una pena, de verdad, nos gusta que estén ahí. A mí en lo particular cuando veo mi salón lleno siento que es más rico en cuanto a cómo se da el desarrollo del contenido, pero sí no pueden, no pasa nada. No es personal, no lo tomamos personal. Lo que sí es porque no tienen dudas y si no tienen dudas en la plataforma va a estar todo perfecto. Si no van al salón y tienen dudas, la gran mayoría de veces lo que está en plataforma está mal y por supuesto la calificación no es la correcta o la que ustedes quieran. ¿Vale? Es eso, que ustedes empiecen a entender esta parte. Leo muy bien lo que está en plataforma y tengo todo muy claro, no tengo que acudir. No tengo que acudir o si no puedo acudir al menos y me comunico con el profesor en plataforma y le pregunto al profesor. Oye, profe, la verdad me perdí. ¿Me puedes explicar esta duda? El profesor te responderá. No lo hagan un día antes de la entrega de la actividad, por supuesto. Lo que les estoy diciendo, la comunicación en la plataforma es asincrónica. Entonces, si yo tengo una duda de mi tarea, pero la tarea se entrega hoy en la noche, pues el profesor posiblemente no me conteste hoy. Entonces, tengo duda de esto, con tiempo lo hago. Sean muy disciplinados en la administración de su tiempo. Es el éxito de este modelo. Tienen las puertas abiertas a la flexibilidad, pero eso hay quien lo aprovecha y hay quien es un arma de doble filo, porque hay gente que con mucha libertad echa la concha de verdad, perdonen que se lo diga en este teleno tan coloquiales, pero se confía, entonces es que nadie me dice que vaya, pues yo estoy aquí bien a gusto, pues me pongo a ver la tele y una hora antes de la tarea. Y una hora antes de entregar la tarea se va a la luz. O una hora antes de la tarea me di cuenta que tenía que pedir tal lectura o tal formato que no tengo. Revisen con tiempo, revisen con calma, están en una licenciatura de la UNAM, no están en un curso ahí patito, entonces asuman esa responsabilidad de ustedes. Lo que les decía en la plática pasada, aquí el profesor está y el contenido está. Lo que hagan ustedes con él depende de ustedes. Si ustedes aprovechan a su asesor y aprovechan el contenido les va a ir bien, pero el profesor si no van, ustedes no les van a decir pues ¿qué le habrá pasado a Juanito? ¿O qué le habrá pasado a Peregrano? No, él no se va a preocupar si no van porque sabe que no es obligatorio. Si ustedes tienen que hablar con el profesor, comuníquense ustedes porque el modelo abierto es en parte el alumno quien debe de construir su conocimiento. Es el fundamento de este modelo, no se confundan. Funciona muy bien, pero funciona en la medida en la que ustedes se disciplinen con su tiempo. con sus asesorías, con sus actividades. Si se desentienden, no va a ser satisfactorio de su calificación. Entonces, están empezando, se los hemos dicho en las prácticas, hoja en blanco, empiecen con todo, revisen muy bien, si hay dudas, pregunten. Si pregunto, me responden y tengo duda, vuelvo a preguntar. ¿Vale? Es mejor ser considerado este, este, que me están, pregunten, 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 que piensen que soy este molón, si quieren, o que estoy muy impertinente con las preguntas. Es mejor que piensen eso, a que, pues, yo me quedé con la duda y tengo un 5 de calificación porque me dio pena preguntar. ¿No? No, no, no es pena preguntar, es su responsabilidad preguntar, sino si hay dudas. ¿Vale? Es su deber. Entonces, creo que si cumple con estos esquemas, con los tiempos y demás, pues va a ser muy exitosa su, 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 su carrera y sus materias y creo que lo que les importa a todos es aprender y tener buenas calificaciones, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esta es la parte de la plataforma, creo que vieron que es muy sencilla, está grabando por si se requiere revisar otra vez después y por supuesto decirles que con la práctica van a entender muy fácilmente el modelo, van a entender prácticamente muy fácil cómo lo, cómo entran a tal actividad y demás y de ahí un fuerte seguir, seguir, este, cada semestre subiendo sus tareas. Nuevamente preguntas y después explico el horario. Esperanza, por favor. Esperanza Uribe Bueno, Karen. Hola, este, ¿sí me escuchó? Sí, pero creo que Esperanza ya había abierto su micrófono, perdóname, ¿esperanza ahí? Sí, aquí está. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, pues era nada más igual para lo del, lo del, que no se escuchaba y de, que me agregaran al grupo de WhatsApp. Ah, ok, el grupo de WhatsApp, no sé quién lo está llevando, ahí en el chat, por favor, escríbeles. Ajá. Por favor, tu número para que te agreguen, ¿vale? Sí, gracias. A ti. Karen, o Karen, Karen. Hola, hola, este, quería saber si puedo hacer otro día, otro día el señalado del picómetro. ¿De qué carrera eres? Derecho, este, igual. Mira, qué bueno que lo comentas, que no, de momento, no hay información de que haya otra fecha para el picómetro. Se va a aplicar el próximo sábado para todos ustedes. en la materia de TIC, a los de Derecho y a los de RI, me parece que en la de Introducción a las Relaciones Internacionales, en esa materia se les va a aplicar el picómetro y va a ser única aplicación. Si después nos indican otra cosa, les compartimos la liga o citarlos para que lo apliquen en otro día. Pero la información que tenemos en este momento es que es la fecha única, Karen. Entonces, ojalá puedas, es un examen diagnóstico de habilidades digitales, muy importante, por supuesto, pero no habrá otra réplica hasta donde tenemos entendido. Ok, muchas gracias. Sí, sí, después nos dicen algo con gusto, pero comparto, pero no, de momento no hay nada de eso. Ok, gracias. Dafne Miranda. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Lo que pasa es que en mi horario también viene lo que es sustitución sea. Mi pregunta es, ¿tiene un horario específico? ¿Es otra clase o está en esos horarios los profesores nos ponen a atender o qué es eso de sustitución sea? Ok, ahora lo comento también, el tema del horario queda pendiente. Ahora te lo explico, Dafne, con mucho gusto. Gracias. Juan José. Sí, hola, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Si te escribiste, matriculaste mal una materia, tienes que escribirles al soporte de la plataforma, al correo, a este correo que está aquí, déjame te comparto. Acá. A este correo que está acá, este de alumno.ead para solicitar que se te desmatricule de tal curso, ¿vale? ¿Y qué tiempo tiene uno para hacer este pacificador? Pues, ando lo antes posible. ¿Qué pasa si yo me matriculo a un curso que no estoy inscrito? Pues voy a aparecer y me va a aparecer el curso ahí, pero yo no voy a aparecer en actas de ese curso, ¿sí? Al profesor de esa materia no me va a poder calificar porque estoy matriculado en plataforma y no inscrito. Sin embargo, no es bueno que estemos matriculados a un curso que no me corresponde porque, pues, el profesor que está ahí va a pensar que estoy trabajando con él o lo que sea, ¿no? Y se va a estar comunicando conmigo y va a pensar que yo no hago tareas, etcétera. Entonces, si por error te matriculaste, no te preocupes, solo solicita que se desmatricule en el libro que te di y listo. Ok, muchas gracias. Vale. Marisol. Hola, gracias. Hola. 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 ¿Estoy para ver si me puede recordar la fecha del examen Ticómetro de RI? Es el próximo sábado. El próximo sábado tenemos el Ticómetro para ustedes, RI, y de hecho acá están las gendras de actividades 17 de agosto, ¿vale? De hecho, SUA y RI SUA, ¿vale? ¿No hay horario todavía o es durante todo el día? ¿De qué carrera eres? RI. RI. Ah, mira, aquí me faltó ponerles, pero RI se va a hacer el día sábado en la materia de introducción al estudio de las relaciones internacionales. Ok, gracias. En el horario de esa materia vas a aplicar tu Ticómetro. Gracias. Perdón, maestro, y los que vamos para derecho, ¿qué horas vas a hacer? Disculpe. Los de derecho lo van a aplicar en el horario de su materia de Tic aplicables a derecho. Dependerá tu grupo. 91.03. 91.03, me parece que a ustedes les toca de 8 a 10 el sábado. En el aula, maestro. En el aula, ahí mismo ustedes van a su sala, como si fueran a su clase de Tic y el profesor en lugar de, bueno, se va a presentar, los va a saludar, les va a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hagan su Ticómetro. Ok, perdón, maestro, me presento, yo soy Antonio Alonso, yo como otros compañeros metimos a otra liga, una disculpa, que apenas nos estemos ahora sí que incorporando a su clase, a su clase maestro. Nos metimos a la del ICEL, qué pena, apenas nos estamos familiarizando con todo el manejo de la aplicación y el sistema de la UNAM. No se preocupen, aquí andamos y quedó grabado, si se perdieron alguna información, quedó grabado, hubo como media hora o 15 minutos que me puse a hablar como loco solo porque no tenía activo mi micrófono, pero bueno, lo demás ya está grabado, así que no hay problema, ¿vale? Mil gracias maestro. Bien, me quedé con Abraham, viene Juliana, Juliana porfa, a ver si funciona el micrófono o si no, en el chat, por favor Juliana. Dice Juliana, 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 dice no, ah no, si no, pues no. Tiene la mano levantada, Juliana, por eso te di la palabra, pero si no me preguntas no pasa nada. Keri, Keri Cera Gutiérrez. Sí, profesor, buenas tardes. Yo todavía no he podido hacer mi correo de PC Puma, no sé si todavía no está disponible o por qué. No, todavía no, todavía no están los correos PC Puma, la sesión pasada les comentamos que pueden tardar quizá una semana, semana y media, ¿vale? Ok, y el acceso ahorita para la plataforma igual todavía puede tardar? El de la plataforma sea. Sí. No quiero ser tan optimista, pero es posible que quede hoy mismo, pero les voy a decir que mañana lo intento, ¿vale? Bueno, para intentarlo mañana porque ahorita intenté y no. Sí, no todavía posiblemente lo esté, lo están, estamos esperando esa la base para generarlas, lo más probable que ya mañana estén los accesos. les dije correo PC Puma puede tardar un poco más, por ahí en Facebook mandamos ya un pequeño tutorial para generar el NIP de escolares, fuérense que les dijimos de ese NIP, ese me parece que ya lo pueden generar para que lo guarden, ese es el que les va a permitir inscribirse y demás, entonces, está, Jessy Solis me dice que ya la dejó en Tralsea, entonces, ya están empezando a activar las claves, entonces, posiblemente hoy por la noche estén todos, ¿vale? Pero, inténtelo, si no, inténtelo mañana, ten chance mañana, más tarde, ¿vale? Bien, NIMSI. Hola, profe, buena tarde, oiga, una consulta nada más para saber, ¿el psicómetro será únicamente presencial? Sí, derecho y R.I. es únicamente presencial. Y se va a dar en sus clases, o sea que va, no van a perder, no, una de sus clases, sino en su clase van a tenerla, este examen. ¿Vale? Abraham, Armi. Armi. Me saltó, profesor, desde hace rato. Perdona, perdona, Abraham, pensé que ya te había dado la palabra, discúlpame, pensé que tenías la mano levantada y no le habías bajado, disculpa, Abraham, adelante. Este, bueno, no se preocupe, mire, ahorita intenté matricularme para lo de las, este, las, lo del semestre, o sea, lo que nos dijo de las materias y ni siquiera me deja iniciar sesión. Ajá. ¿Eso es normal o ya quedaría como dice usted hasta el rato o mañana? Es justo lo que les comento, los accesos no todos están generados todavía. Por favor, ahorita se los mostré para que vieran más o menos cómo es. Ah, ok. Pero posiblemente hasta, hasta después de la, de mañana van a poder hacerlo, ¿vale? Ah, ok, muchas gracias. Y ahí sí, tennos chance para que lo puedan ustedes realizar, ¿va? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Y ahora sí me voy con Armi. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No he podido generar mi, mi. El de escolares, ya lo intentaste generar, ¿verdad? Ya, pero no puedo. ¿Qué te parece? Me dice que no. Me pide, bueno, al último me, me pregunto, bueno, me hace una pregunta y tengo que contestar algo así de secreta, no sé. Ah, secreta, ajá. Ajá, pero no se puede, o sea, no. Ya mandamos un pequeño tutorial sobre eso en Facebook. Te pido, revisa al detalle, si aún así no se puede, espérate dos días más y si después de esos dos días sigues sin poder, por favor, acude conmigo para que te apoyemos o ya revisemos, a ver si va a ser el fin de semana, lo revisamos con gusto, ¿va? Ok, este, ¿cuándo lo encuentro? En las tardes, por las tardes, ¿verdad? Estamos nosotros de martes a viernes de diez de la mañana a tres de la tarde y luego de cinco a siete de la noche. Ok, muchas gracias. Los sábados, los sábados estamos desde la mañana, desde las ocho de la mañana hasta las, te voy a decir hasta las doce porque de doce a dos tengo clase con los de TIC, entonces hasta las doce porque después de las doce ya me voy a mi clase y ahí sí, voy a mi clase, ¿no? pero preferentemente cuando vayan conmigo entre semanas será lo ideal porque los sábados aunque me van a ver, van a ver que estamos más enfocados en temas administrativos de llaves, de muchas cosas, los alumnos nos preguntan muchas cosas de repente, entonces este, si necesitan algo así con tiempo, con calma, entre semanas se puede dar una atención más personalizada, ¿vale? Ok, gracias. Sí. Bueno, Alejandra Espinosa y Marce. Sí, profesor, tengo duda de dónde están los salones, ¿en qué edificio es? Dependerá la materia, dependerá el grupo, ahorita lo vamos a ver, falta verlo de los horarios, ahorita lo explico. Ok, gracias. Marce, Marce Ramírez. Sí, ¿me podría recordar por favor eso del NIP? Lo del NIP, ahorita lo voy a explicar al final, ¿va? Déjeme explicar lo de los horarios, y después con lo del NIP. Bien, el tema de los horarios, de lo de las asesorías de cubículo y de los salones. Este es un ejemplo de un grupo de RI del 91-01, ¿ok? Cada grupo tiene asesorías de salón y asesorías de cubículo. Ya explicamos aquí que hay asesorías de salón que son sincrónicas, ¿vale? Que son estas tres columnas. Aquí tengo tres materias con, digo, seis materias con seis profesores. Estadística descriptiva con la profesora la voy a poder encontrar la profesora hasta el sábado. Es decir, los de RI de este grupo comienzan el día martes de cinco a siete horas, a diecinueve horas, en la materia de introducción a la sociología con el profesor Eric García. en donde me toca en el salón ochenta y uno once. ¿Cómo voy a encontrar este edificio, este salón? En el edificio ocho, primer piso, salón once, ¿ok? Todos los edificios están numerados. El uno, el dos, el A uno, el A dos, entonces yo aquí como me toca en el ocho, ochenta y uno once, me voy al edificio ocho, ¿vale? Está casi al centro de la facultad. Primer piso, onceavo salón. Y ese mismo día martes de siete a nueve de la noche me toca en el salón nueve veintinueve con la profesora Verónica Edith la materia de instrucción al derecho de RI. Entonces, ¿quién me, quién me dice dónde encontrar este salón? ¿Cómo sería para encontrar este salón? Edificio A nueve, piso dos, salón nueve. Exacto, ¿no? Edificio A nueve, segundo piso, salón nueve. ¿Ok? Y ahí es donde nosotros vamos a ir localizando cada uno de los salones. Aquí vienen los otros salones, salón nueve veintiuno, el viernes vuelven a ir de siete a nueve de la noche para la materia de filosofía y el sábado tienen de ocho a diez introducción al estudio de las relaciones internacionales. Aquí aplican su ticómetro desde el grupo noventa y uno cero uno. Después de ocho a de diez a doce, estadística y de doce a dos taller de investigación, de redacción. Estos días son los que vienen a salón. Lunes no hay que venir, miércoles no hay que venir, jueves no les toca venir, ustedes vienen martes, viernes y sábado. este grupo, ¿ok? Este grupo, ahorita si quieren revisamos los otros, pero este grupo es un ejemplo nada más. Y aquí tenemos esta otra columna que es asesoría de cubículos UA. Sustitución sea lo ponemos porque este horario, aunque dice martes de cinco a siete, no le hagan caso, ¿vale? Esto es asincrónico. La comunicación en sea es asincrónica. Entonces, si yo lo escribo un domingo por la tarde, de noche, el profesor a lo mejor el martes me contesta o el mismo lunes me contesta. No necesariamente el martes de cinco o siete. Esto es meramente una referencia de que hay dos horas más en la semana donde el profesor va a estar dando sustitución de horas en sea, ¿vale? Y aquí marca otras dos horas que dice sábado de ocho a diez. Hay materias que son de seis horas a la semana. Esta es de seis horas. Estadística sí puede tener una sesión sincrónica en línea el sábado, pero no necesariamente en este horario porque ustedes tienen de ocho a diez el sábado si se dan cuenta otra materia. Entonces, habría un empalme. Entonces, este horario de sesión adicional es ponerse de acuerdo con su profesor para la sesión en línea. Solamente las materias de seis horas. ¿Vale? Esto se les va a explicar cada profesor de los que tengan más de seis horas. Los de derecho creo que no tienen casos así en el primer semestre, pero RI en estadística y taller de redacción tienen materias de seis horas. ¿Vale? Entonces, ellos tienen otro horario de sesión sincrónica quizá en línea o el profesor les va a decir ahí en qué horario se organiza con ustedes para su sesión virtual. ¿Vale? Todo lo demás, los que estén verde es asincrónico y eso quiere decir que el profesor no lo van a poder encontrar en un lugar en específico, sino que el profesor va a atender dos horas a la semana su comunicación con ustedes ahí. Es donde se trabaja el inbox, donde se trabajan los foros, etc. ¿Vale? ¿Ya queda más claro esto de los horarios? ¿O todavía no? ¿Sí? Bueno, rápidamente, rápidamente, un ejercicio así muy rápido. Voy a mostrarles todos los grupos para que vean más o menos los horarios, para que vean más o menos cómo les toca y ya con esto terminamos. Vámonos con, primero vamos a ver con derecho, si quieren. A ver, derecho. Derecho grupo 91-01 empieza hasta el jueves, ¿ok? El jueves tienen una materia, derecho romano, el viernes tienen dos, de 5 a 7 TV del Estado y de 7 a 9 introducción al derecho y el sábado tienen su carga de tres materias. El grupo 2 de derecho empieza el jueves con una materia, el viernes con dos materias y el sábado tienen tres materias y derecho grupo 3 el jueves con una materia, viernes con dos y sábado con tres. ¿Vale? Ninguno de los grupos de derecho viene ni el martes ni el miércoles hasta el jueves. Les toca a ustedes entrar a su primer salón de asesoría de salón en el horario que les corresponde en el salón que les corresponde. ¿Vale? Vámonos con R.I. R.I. grupo 1 martes como vimos, luego viene el viernes y el sábado su carga de tres materias. El grupo 2 viene martes y le tocan a ellos el jueves, el viernes no vienen. ¿Vale? El grupo 2 viene martes, jueves y sábado. Y el grupo 3 le toca martes, viernes y sábado también. ¿Vale? El grupo 2 es el único que le toca jueves y no viene el viernes. ¿Ok? A todos les toca sábados. A la mayoría les toca sábados con un horario un poco más robusto porque el modelo SUA está pensado para que gente que trabaja pueda acudir más a sus asesorías entonces la mayoría puede en sus sábados. ¿Vale? Por eso se carga más el día sábado. Lunes no hay asesorías. Lunes no se abre en oficinas. De hecho, hoy estoy en mi casa porque es lunes y hoy acá estoy. Martes, miércoles, jueves y viernes hay atención en oficinas y sábados también y las asesorías por supuesto de salida. ¿Vale? Con esto voy a cerrar ya la transmisión. Me quedo para dudas si todavía tienen dudas generales y demás. pero la transmisión ya quedó guardada y quedará grabada entonces si la quieren consultar con toda confianza. ¿Vale? Voy a terminar aquí la transmisión pero me quedo con dudas si es que todavía tienen dudas.